5.2 millones de estudiantes no se inscribieron en el ciclo escolar 2020-2021 por causas relacionadas con COVID-19 o por falta de recursos. 3 millones de estos son niños y niñas. Los suicidios en menores de entre 10 y 14 años aumentaron 37 por ciento y 12 por ciento en adolescentes mujeres entre 15 y 19 años, un máximo histórico registrado en 2020. Fue el confinamiento, las restricciones a la movilidad, la suspensión de clases y otros factores, aseguró la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación a través del reporte Impacto de la pandemia en niñas y niños. El informe también detalla que de marzo a junio de 2021 se registraron máximos históricos en la violencia familiar durante la pandemia. En el primer semestre de 2021 se registraron 129.020 carpetas de investigación por violencia familiar, un aumento del 24 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Además, precisa que de enero a julio de 2021 las lesiones por violencia que más han incrementado son psicológica 37.85 por ciento, sexual 29.69 por ciento y física 26.33 por ciento. Por otra parte, de acuerdo con estimaciones de CONAPO, actualmente nacen más de mil bebés de niñas y adolescentes al día. En 2020 hubo 373.661 nacimientos de madres adolescentes, de los cuales 8.876 son hijas e hijos de niñas menores de 14 años. Durante el periodo 2018 a 2021 se registraron 4.401 homicidios de niñas, niños y adolescentes. En 2020 la tercera causa de defunción en niños y sexta en niñas entre los 1 y 14 años fue el homicidio y la primera causa de defunción en adolescentes hombres de entre 15 y 17 años. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.